Cuando te digan que no hay gente en Magic Kingdom, no les creas, si hay bastante como quieras. Y ya nos vamos a subir en ferry porque es el lugar menos lleno, porque si no el otro es como un tipo de trenes y te visitan muy bien. Y aquí he perdido hasta el aire libre, entonces te ofrece más oportunidad de más aire y mejor despaciamiento. ¡Holi! ¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien el día de hoy. Como puedes ver, hoy traigo orejitas de Disney y es que estoy en Magic Kingdom. En Disney World, Orlando. A pesar de la contingencia y todo lo que está pasando, pues decidí venir. Esperemos que no me enferme. Obviamente si tú estás en tu casa y te estás cuidando mucho y este tipo de contenido a lo mejor te puede como que causar disgusto de que yo me estoy cuidando y aquí la gente sale y sale. La verdad mejor te recomiendo que le des saltar a este video, pero si te da curiosidad cómo está el parque en estos momentos o si no has venido a Disney y también te da curiosidad conocerlo, te invito a que te quedes viendo el video. Obviamente si te gusta, dale me gusta y también si aún no eres miembro del canal, te invito a suscribirte en la parte de aquí abajo. Y bueno, como te estaba platicando, ahorita estoy en Magic Kingdom. Hoy es miércoles. Este video te voy a mostrar qué tan llenos están los parques, qué tan intenso es el uso del cubrebocas, qué tal el gel. Todas esas dudas que siempre vemos en internet. Hoy yo las voy a estar viviendo y te las voy a estar compartiendo. Yo el año pasado tuve la fortuna de venir a Disney, que es de hecho donde mi esposo se propuso. Estuvo bien bonito y la verdad del año pasado que vine sin pandemia, a este día las cosas se han cambiado. Empezando por la primera cosa que ha cambiado es que si tú quieres venir, todos los boletos tienen que ser comprados en línea. Y dicen que supuestamente no están vendiendo boletos en la ventanilla. Aunque yo ahorita para entrar, sí vi varia gente en la ventanilla, pero creo que es para que te den tu tarjeta para entrar. Para entrar a Disney hay de dos, o compras una Maggi Pan o entras con la tarjeta. Yo lo que uso es una tarjeta. La verdad para mí, la Maggi Pan se me hace muy útil si te estás quedando en un hotel de Disney. Porque se liga tu cuarto, ahí puedes ligar tu tarjeta para hacer compras, etc. Pero yo no me estoy quedando en un hotel de Disney, entonces la verdad te recomiendo mejor la tarjetita. Esta es gratis. Entonces te das cuenta que lo que haces es, sacas tu reservación en línea y llegas a la taquilla. Te dicen, ya vi que tienes entrada y te dan tu tarjeta. Y otra de las cosas es que tienes que reservar al parque al que vas a ir. Eso es muy importante. Desde que yo compré en internet, yo dije, este día voy a ir a este parque. Porque los parques tienen una ocupación máxima. Entonces no puedes tú así como que llegando aquí decidir, ay no, quiero ir a Magic Kingdom, quiero ir a otro parque. No, tienes que, antes de venir para acá, hacer el compromiso de tal día ir a tal parque. Por ejemplo, nosotros ayer fuimos al parque de Disney Hollywood Studios y programamos para ayer ir a ese parque y hoy venir aquí a Magic Kingdom. Otra de las cosas, al entrar te toman la temperatura y también hay muchos dispensadores de gel. Para venir a Magic Kingdom, has de cuenta que te estacionas y hay un lago que atravesar, no está la entrada ahí de volada. Entonces o tomas un ferry o tomas un como tipo trencito, que es como si fuera el metro, has de cuenta, pero pues te atraviesa el laguito. Yo la verdad me fui por la opción del ferry porque pues como está el aire libre me da más tranquilidad de que pues más espaciamiento social y nos tocó súper bien. Eso sí, tienes que traer el cubrebocas puesto todo tiempo. ¡Hola, chica! ¡Oh, gracias! ¡Eso es tuyo! ¡Vamos! Es que vino la niña y se atravesó, pero como te comentaba, haz de cuenta que puedes venirte por el trencito o el ferry. Nosotros decidimos tomar el ferry porque pues está el aire libre, más espaciamiento social y también otra cosa es que tienes que traer tu cubrebocas puesto todo el tiempo. De hecho ahorita nos subimos a un juego y vi como que a unas chicas sí le llamaron la atención porque como que lo traían aquí puesto en el cuello. Entonces tienes que traer puesto tu cubrebocas todo, todo el tiempo y muchos dispensadores de gel desinfectante. Eso sí, el gel desinfectante de aquí lo siento un poquito chicloso. Entonces si la verdad vas a querer venir a Disney, te recomiendo que mejor traigas tu propio gel porque la neta los dispensadores de aquí me lo pongo y como que se siente pegajosito y no está muy chido. Entonces pues nada más es mi única observación. Hay unos dispensadores que pues obviamente son automáticos. Entonces pues no detectan la mano al tiempo que es y haz de cuenta que se termina de que cayendo abajo y queda así un lodillo de gel desinfectante que a mí no me encanta. Pero pues nada más es observación X, tú traete mejor tu propio gelcito y ya. De hecho hay varios dispensadores que no tienen gel. Me tocó ver yo creo que como unos tres a lo largo del parque. Por ejemplo este que está antes de entrar a Space Mountain no tenía gel. La neta Disney cansa bastante. Y más ahorita en temporada de pandemia que tienes que traer que el cubrebocas y ayer nos llovió muchísimo. Esperemos que hoy no nos llova así. La neta hasta traemos chanclas, traemos cambio por si nos mojamos porque ayer mis tenis estuvieron mojados todo el día. Pero bueno, te voy a estar platicando qué tal me va y ahorita lo voy a seguir. Nomás nos sentamos un ratito para echarnos unos snacks y en esta área sí puedes andar sin cubrebocas solamente si estás comiendo en ese momento. En cuanto termines de comerte lo tienes que volver a poner. De hecho hay gente del cast de Disney que de Disney da, 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 da. O sea hay trabajadores de Disney con su tablerito de que tienes que traer el cubrebocas recordándote. Y pues ya en esta área a lo mejor podrás ver que hay gente que no trae cubrebocas pero las mechas están súper espaciadas y solamente te lo puedes quitar cuando estés comiendo. Eso sí, supuestamente yo había leído en algún lugar que los juegos se estaban desinfectando cada vez que alguien se bajaba para que cuando tú te subieras estuviera limpio. La verdad no creo que lo estén haciendo o al menos yo no vi que lo hicieran en los juegos hasta los que ahorita me he subido. Entonces sí te recomiendo, yo a mí me vale. O sea yo agarro mi toallita y a lo que es el juego de donde me tengo que agarrar le limpio y me la llevo. Claro que después la tiro pero pues bueno uno toma las precauciones que considera necesarias y le hacen sentir paz. Y pues ya te invito a que te quedes viendo. Ahorita te llevo al próximo juego de destino. Y ahorita te voy a mostrar qué tal las filas, qué tal el cubrebocas, qué tal la limpieza, etc. Yo me quité el cubrebocas porque voy a comer pero otra cosa que se me pasó decirte es que también los horarios de los parques están acortados. Por ejemplo hoy este parque abre de 9 a 8 de la noche y según yo antes cerraba más tarde. Y el de ayer habría de 10 a 7. Y también los shows que son de que los fireworks y cosas así bien bonitas que tenían al final del parque. O sea para ya culminar por ejemplo tu día en el parque también están cancelados porque pues obviamente toda la gente nos amontonamos. Entonces es lo único que no está tan padre y la neta los boletos siguen costando igual. Bueno, sí me costaron ligeramente más baratos pero siguen costando prácticamente igual. Entonces pues sí, o sea la mera hora Disney tiene que comer. Sí rebaja un poquito el precio pero la neta no tanto. Entonces pues tiene sus ventajas y desventajas. Otra cosa también es que aunque no hay fastpass siento que la fila no está tan larga. Se ve larga por el distanciamiento social pero aún así la fila no está tan larga como aquella vez que yo vine o sea y llegué a hacer filas de dos horas. Y ahorita no, para nada he hecho fila de dos horas. O sea sí hay menos gente aunque a nuestros ojos se vea mucha. Como quieras irse nota que la capacidad sí está reducida. A lo largo del día hay muchos desfiles express. Digo express porque la verdad duran muy poquito para que la gente no nos concentremos tanto. Y en esos desfiles salen muchos de los personajes de Disney ya que ahorita el conocer a los personajes de Disney y poder tomarte una foto de cerca con ellos está cancelado. Entonces este tipo de desfiles sirve para que conozcas y veas de cerca pues a tu personaje favorito. Para que veas más o menos cómo están las filas están así larguitas, larguitas, larguitas. Acá está la entrada del juego pero en realidad por distanciamiento social están muy largas, se sienten muy muy largas. Esta fila es de 35 minutos la que estamos haciendo. ¿Quieres ver? La fila neta sí va avanzando rápido. Mira, te voy a hacer unboxing de lo que traigo el día de hoy. Traigo paraguas, traigo palomitas, traigo acá chocolates, rebanaditas de manzana, unos juguitos de naranja. Que una amiga me dijo que puedes traer tus líquidos y pedir un vaso con hielo y tomar. Y así pues te ahorras también el comprar refresco. Traigo toda mi mochila de snacks porque la verdad aquí a Disney puedes entrar con toda la comida que tú quieras. No sé si ya sabías, pero está bien padre. O sea, porque por ejemplo snacks y así. O también, de hecho ayer en el parque de ayer metimos hamburguesas que hicimos nosotros. Entonces puedes traer toda la comida que tú quieras, todas las bebidas también que tú quieras. Las filas sí están largas. Hoy no está lloviendo tan intenso. Ayer sí estuvo lloviendo súper súper intenso. Pero, ay, estoy súper cerca de la cama. Traigo las bebidas porque puedes traer todas tus bebidas. De hecho una amiga que tiene una agencia de viaje que te organiza aquí viajes a Disney. Me platicó que puedo entrar con bebidas y tú pides un vasito con hielo y te lo dan. Y así pues también gastas menos en las bebidas. Si quieres saberle a la agencia de viajes y eso, igual lo voy a dejar aquí en los comentarios. Pero sí, hay muchos hacks y muchos tips. O sea, de qué juegos conviene tomar primero. Disney pues tiene su aplicación y checa más o menos el tiempo de espera que tiene cada juego. Hay un sistema que tenía Disney antes que se llama Fastpass. Pero el Fastpass ahorita no está disponible por la contingencia. Antes pues con el Fastpass tú podías organizar Fastpass y de volada entrabas y no hacías fila. Pero ahorita has de cuenta que de cajón tienes que hacer 20 minutos de fila. Y la neta sí está medio chocante eso. Sí está de prestar atención. Sí puedo decirte que hicimos los 35 minutos de fila. Esta es la atracción a la que nos subimos que se llama Space Mountain. La verdad está bien bonita esta atracción. Es un imperdible. Te recomiendo que si vas a Magic Kingdom sí o sí te subas. Es como si fueras en una misión hacia el espacio y ves todo el cielo estrellado como si estuviera de noche y estuvieras tú en el espacio. La neta está bien bonito y pues aquí es el hand sanitizer que no tenía alcohol. Debo de admitir que mi juego favorito de aquí en Magic Kingdom es el de Peter Pan's Light. La neta está bello, bello, bello. Si vienes te tienes que subir y es que para hacer la fila. No manches, es una cosa hermosa. Te voy a mostrar unas cosas porque es el cuarto de Wendy. Bueno, ya se puso oscuro aquí pero te lo voy a mostrar. Mira, este es el cuarto. Yo bien segura quería mostrarte la fila porque la neta estaba toda bonita. Pero la verdad es que unas animaciones como que las quitaron. Porque en la fila tenían muchas animaciones de Peter Pan y Campanita. Pero pues las quitaron yo creo que por la pandemia para que la gente no nos entretengamos ahí y nos, como que nos juntamos. Pero ya nos vamos a subir y mira, te subes como en una especie del barquito volador. No sé cómo se llame. Para ir al país de mi casa más, está súper cute. Después nos pasamos a Small World. Como puedes ver, el distanciamiento social existe. Los asientos antes de nosotros y después de nosotros iban vacíos. O sea, espacian por grupo y la verdad que me agrada. Y ahora a comer un waffle con pollo empanizado. La neta, sé que suena raro, pero está delicioso. Y para recargar energías, ahí está mi juguito con hielitos. Estoy haciendo fila para subirme al juego de Piratas del Caribe. Siento que esta fue la fila más enredada o más como gusano que hice. La verdad, justo cuando crees que ya vas a llegar, aparece otro pedazo de fila y así. Pero esta fila fue como de 45, 50 minutos. De volada, en cuanto sales, hay un gel desinfectante. Ahorita nos vamos a subir a esta montaña que se llama Big Thunder Mountain Railroad. Pero es la primera atracción. Yo no veo que tiene señalizaciones de dónde tienes que pararte. Entonces, pues es más a tu criterio. Yo como quiera estoy un poco separada de la gente de adelante. Vamos a ver si más adelante sí hay. Uno atraviesa así el pasillo y todo. Para poder llegar a la fila, por así decirlo, de la montaña rusa. Y mira, creo que ya más adelante ya empiezan las marcas. Vacío, con personas. Con personas, me imagino que han salido oro. Vacío, personas. Y así van los perros. Personas, vacío, vacío. Y también para entrar a cualquier tienda de volada, hay un hand sanitizer para que te eches el colito en tus manos. Y esta es la vista de atrás del castillo. ¿A poco no está súper bonita? Es muy bueno verlos. Que Sam se piensa que me he portado bien hoy porque me mandó un beso. Después de ahí, como buena añorita, me fui a la Starbucks de Disney y me compré un tecito helado. Y mira este postrecito edición navideña que tiene Starbucks en los parques de Disney. Que es en forma de pinito y cuando abres está este pan en forma de mickey que es de red velvet. Ay no muero, muero de amor. ¿A poco no está súper bonito? Y aquí te muestro el distanciamiento social que aplican en las mesas. Las mesas que no están disponibles para sentarte simplemente tienen un letrero de que no está disponible. Y en las que sí hay sillitas que obviamente indican que están disponibles para que te sientes. Después de ahí nos fuimos al imperdible de la sirenita. Que la neta está súper divertido este juego. Está demasiado tierno. Bueno, sordo con Úrsula, ella no es tierna. Y como ya era más de noche, ya casi no nos tocó fila. De hecho, ni pude grabarte la fila porque toda estuvo súper súper ágil. Pero en esta atracción que es la de los siete nanitos sí nos tocó hacer fila. Y si te fijas, todo está acordonado para que no lo toques. Ya que entiendo que esos como diamantes que se ven de colores son juguetes. Y los niños antes podían acercarse, tocarlos y emitían sonidos y música. Pero pues ahorita no se puede. Ya por último ando echando a la chisma con Mimi y con Guau. ¡Holi! ¡Guau, te quedó bien bonito el parque! ¡Ay, le está ganando la maneta! Bueno, de aquí de Inventada, grabando enfrente de toda la gente que no me está pelando, obvio. ¡Ay, si no, me pongo mi merced! Y bueno, aquí de Inventada, grabando en el parque, me despido. Espero que te haya gustado mucho este video, que te haya divertido. Te mando un abrazo muy muy grande. Nos vemos el domingo. Stay safe y la verdad que disfruté mucho mucho este día. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirte en la parte de aquí abajo. Darle me gusta si también te agradó. ¡Bye! En las siguientes tomas, pierdo la noción del tiempo y te voy a poner muchas cosas que grabé, pero que a lo mejor no tendrán así mucha secuencia. ¡Todas empapadas del último juego! ¡Me despido! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! la última nave de la noche ¿Cuál es la última nave? ¿Cuál es la última nave? Para la noche O para la noche Mira como puedes ver Muchos dispensadores de gel Que el desinfectante Everywhere Está marcado así Please wait Flechitas Please wait Flechitas Y cuando digo que hay que traer charquilas Porque está lloviendo Cremes Lluvió y Se hicieron muchos charcos Y me mojé mi piel Y con los que traer estas charquilas Porque de verdad Los pies se mojan terrible Te digo Te digo Te digo ¡Gracias!